Hola, este video es uno más de una lista en la que estamos trabajando el tema de análisis de datos. Comenzaremos con el tema de Excel y además en esta lista encontrarás todos los insumos y material para que si aún no tienes las capacidades básicas en Excel, puedas encontrar también insumos para fortalecer tus conocimientos. Inclusive en el primer apartado estaremos mencionando algunos conceptos básicos y utilidades que debes desarrollar antes de continuar con este curso. Te invitamos también a seguir el canal en el cual encontrarás mucho material sobre el mismo Excel, lenguajes de programación, analítica de datos y demás. Bueno, comenzando con el Excel, mencionemos la importancia del uso de Excel. Es el Excel o como tal las hojas de cálculo, porque este curso si bien se va a enfocar en Excel, también estaremos hablando como tal de hojas de cálculo, como existe también las hojas de cálculo de Google o las hojas de cálculo de OpenOffice u otras herramientas. Si bien centraremos nuestro curso puntualmente en las herramientas del Excel, sabemos que la misma lógica que se aplica para las herramientas de este software se pueden aplicar para las que hemos mencionado también en este momento y esperamos próximamente a futuro poder desarrollar cursos específicos de herramientas de hojas de cálculo, por ejemplo, en Google. Si bien mencionamos o insistimos que la lógica termina siendo muy similar. Entonces, ¿para qué sirve una hoja de cálculo? Para optimizar la gestión de datos y los procesos. Nos permite hacer una gestión eficiente a la información. Nos brinda facilidad para presentar la información de manera clara y nos permite automatizar procesos. Antes de continuar con el curso, también mencionar algunas recomendaciones importantes. Es fundamental que aprendas mecanografía. Si vas a desempeñarte utilizando computadores, seas una persona que se dedica a la parte administrativa o que te vas a dedicar puntualmente a la analítica de datos, como sea, es fundamental aprender mecanografía. Si bien no es un requisito extremadamente necesario, es muy importante y muy útil. Te permitirá manejar el teclado con mayor versatilidad y además te permitirá teclear o usar el computador casi que sin mirar qué estás oprimiendo y concentrándote en lo que está pasando en la pantalla. Además, mencionar algunas combinaciones de teclas muy importantes. Por lo menos, dos teclas y otras cuatro más fundamentales que son la tecla Control, la tecla Shift y las teclas de flechas. Esta tecla Shift también actualmente en algunos computadores portátiles se ha venido llamando la tecla Mayus. Parece mencionada como la tecla Mayus. Es la misma tecla que aparece a la izquierda del teclado encima de la tecla Control. Combinando estas teclas puedes lograr cosas muy eficientes en software como lo es Microsoft Excel, Word y también hojas de cálculo como las de Google y demás. Bueno, ahora hablemos un poco de los atajos del teclado. Es importante también que nos comencemos a familiarizar con atajos del teclado para usar hojas de cálculo. Si bien no es necesario que te las aprendas de memoria, vale la pena hacer una pausa, léelas, detente en ellas, revísalas y procura practicarlas. Es importante, por ejemplo, entender que cuando estamos en una hoja de cálculo, si pulsamos la tecla F2, entonces nos permitirá acceder a una celda Excel para editarla. Si estamos en una celda, pulsamos F2 y nos permite acceder para editarla. El F4, si bien lo estaremos usando más adelante en el curso, nos permite fijar una celda. Ahora, mencionar que las teclas F, cuando estamos trabajando en un portátil, no siempre se pueden pulsar directamente. En ocasiones nos tocará o tendremos que utilizar una tecla que se llama la tecla FN y así entonces pulsar la tecla FN sosteniéndola y luego la otra tecla que sería la F2, por ejemplo. Acá dejamos algunos comandos de teclas que son muy útiles en Microsoft Excel, que los puedes tener ahí si tienes el momento para practicarlos, aunque no es necesario estrictamente hacerlo en ese momento para poder continuar con el curso. Nos vemos en el próximo video y muchas gracias.